Pero mira como usa su figura Se le nota, se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfrute de verdad Esa negra ya se puso bien sabrosa Y él no puede de bailar y de bailar Pura sabrosura, puro vacilón Porque Catalina no se alegra corazón Pura sabrosura, puro vacilón Ay compadre mira nada más que tiburón Pura sabrosura, puro vacilón Con esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura, puro vacilón Y con Catalina pago hasta el pachangón Háganle una rueda Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baile este ritmo con la pura sabrosura Muévete nera que si es candelatura Porque bailándote de reina donde quiera Por esa grecia es como mueve tu cadera Chequele, chequele Baile como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baile como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baile como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baile como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baile como Juana la Cubana ¡Ey! ¡Chiquetito! Oh, she was walking down the street Looking fine as she can be Oh, yeah Oh, she was walking down the street Looking fine as she can be Oh, my, yes Well, you have love conversation Oh, yeah What I say Hey, hey She's about a mover 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 Hey, hey, hey That's what I say Oh, yeah Well, I told my pretty baby Oh, yeah What I say Hey, hey Baile como Juana la Cubana Yo 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 Yo